Hola, mi nombre es Valeria y en el día de hoy estoy en el Museo de las Casas Reales, lo que antes era el Antiguo Palacio de los Gobernadores y el Antiguo Palacio de la Real Audiencia. Este nos explica sobre el descubrimiento de América, también nos cuenta sobre la conquista y la colonización española. En el 1990 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a entrar y vamos a conocer muchísimas cosas sobre él. Gracias a todos. Señores, aquí estoy en la Real Audiencia. Esto era un acorde donde se determinaban los juicios. Allá se sentaban los jueces, eran tres. Aquí se sentaba el fiscal, aquí el escribano, que es lo que hoy en día sería un secretario. Aquí en estos banquitos se sentaban los acusados, a los costados las personas distinguidas. En estos bancos de aquí se sentaban los festivos y allá detrás se sentaba el público. Señores, miren lo que acabo de encontrar. Esto es un trapuche. De aquí a los extremos amarraban a los bueyes o a los africanos y ellos daban vuelos. Se entraba la caña por aquí y por aquí salía el tubo de la caña de lo que se deriva, el azúcar, el ron, a lo cual se le llamaba guarapo.